Durante décadas hemos escuchado de la vecina nación, los de al lado, Haití, como un gran mercado negro en donde se vende absolutamente de todo. Gran parte de ese mercado negro se sustenta sobre la acción de emprendedores dominicanos que se las ingenian para llevar a Haití cosas que como casi todo escasea y por lo tanto el valor de las mismas crece exorbitantemente. Se compra en República Dominicana o se hace que se yo en 100 pesos y en Haití usted logra venderlo en mil pesos o su equivalente en dólares. Pero también está el tema del combustible. Hemos hablado mucho de eso y también está el tema de las armas. Hay que decir que así como traemos cosas a Haití, siendo justos con la vecina nación, hay cosas que llegan a Haití de otras partes del mundo y que llegan a República Dominicana. Ya usted sabe también como parte de ese mismo mercado negro y aquí nosotros como consumidores nos beneficiamos porque las compramos a un precio mucho más barato. Es el caso por citar algo, algo muy peculiar, los calzados, los zapatos caros, zapatos de dos mil y tres mil dólares. Usted los encontraba a veces en la pulga baratísimos en quinientos mil pesos porque llegaban de Haití y así como cuando van de aquí para allá se vende a un precio exorbitante. Cuando viene de Haití para acá se vende en muchos casos a precios irrisorios, o sea que nosotros también nos hemos beneficiado de ese gran mercado negro que es Haití. Pero quiero quedarme con las armas porque aquí hay dos cosas que resaltar. Una que es a base de confirmación a pesar de que uno no lo crea y la otra es un dato que es desconocido y que se va a poner de manifiesto justo en este capítulo, en este caso de dónde se cae el show y se va a caer el show con el tema de las armas en Haití. Señores, miren, hasta hace exactamente dos años cualquier dominicano podía ir a Haití a comprar un arma y déjenme decir que ahí las hay de todo calibre. A mí me decían que en la vecina nación vendían armas de guerra. Yo no quería creer eso, amén de los videos, hasta que un profesional del ámbito me lo confirmó. Pero en esa misma línea que nosotros íbamos allá a comprar armas militares, en fin, adivinen qué. Hace poco más, hace poco menos de dos años en Haití se decidió dejar de venderle armas a dominicanos. Dios, quien me pasa el dato, que es una persona de ese mundo, me dice, mira, Neudis, yo infiero, y estoy citando aquí, que si dejan de vender armas es porque no es que ellos están dejando de vender como tal. Ellos seguirán vendiendo armas a italianos, a japoneses, a rusos. Es decir, porque uno supone que en Rusia, en Rusia, por ejemplo, usted no tiene que salir de allí para encontrar el arma que sea, siendo la segunda potencia militar del mundo. No, es que ellos están aglutinando las armas de cara a los dominicanos. Y si nos están dejando a nosotros sin armas o si tienen el interés de quitarnos el acceso a las armas, no es un tema económico, me decía esa persona. Es un tema político. Y cuando digo político, es bueno destacar que yo no estoy hablando de una decisión de Ariel Henry, porque en Haití poco o nada queda de algo llamado Estado. Cuando digo político, me refiero lo político dentro del juego de poder. ¿Y quién sustenta actualmente el juego de poder en Haití? Y bueno, las bandas. El que quiera negar eso, el que quiera sustraerse a esa realidad, está rayando en la candidez de Cándido, el ingenuo de Voltaire. Y eso es un dato que tenemos que tener claro. Y tenemos que preocuparnos si de aquel lado se están acaparando las armas y no se están vendiendo a nosotros. Tenemos que tener eso claro. Habría que ver, siendo objetivos, si el dato que me dio esa persona entendida en esa materia, o sea, qué tan robusto es ese dato. Pero ¿saben qué? No es conveniente, no es inteligente, en este caso, hacernos los ingenuos. Eso no conviene. No es pragmático. Los ingenuos, de cara a los vecinos, no. Así que yo particularmente voy a creer en lo que él me dijo. No le están vendiendo armas los vecinos a los dominicanos. Por ejemplo, un rifle de guerra que puede costar 5 mil dólares. Si los va a comprar un dominicano, no se lo venden. Y esa realidad, usted tiene que conectarle a lo siguiente. ¿De dónde llegan esas armas? ¿Quién está supliendo esas armas a los vecinos? Esa pregunta también usted tiene que hacérsela. Y puede ser que el mismo que le esté vendiendo esas armas a los vecinos, esté también interesado en que la supuesta víctima pase a ser verdugo. Y cuando digo supuesta víctima, usted sabe ya a qué me refiero. Yo no puedo creer en que fulano es víctima si yo veo que fulano se ha pasado 200 años quejándose de su desgracia y echándole la culpa al otro. El otro son los demás. Pero dentro de los demás hay uno que es su preferido. Y es aquel que no ha cometido su error. En este caso, nosotros. Que no le dimos mente al trauma que supuso la conquista de este mundo. El hecho de que los españoles robaron, los españoles ultrajaron, los españoles aniquilaron a toda una etnia. Pero ¿por qué no le dimos mente y seguimos adelante? Quizás por algo muy simple y básico. Porque toda etnia, por así decir, toda cultura, nace tras suplantar violentamente a otra. Nunca ha existido en la historia de la humanidad algo así como que, bueno, ahora viene la cultura tal. Ustedes dejen de hacer lo que ustedes creen y permitan que fulano se instaure. O, por ejemplo, ahora venimos nosotros. Ustedes quítense que el poder ahora lo tendremos nosotros. No, nunca ha sido así. El cromañón no le pidió permiso al neandertal para exterminarlo. Simplemente usó la fuerza. Y ese ejemplo es el mismo en todos los casos. Por eso es estúpido irse al pasado y lamentarse la forma en la cual nació un país. Porque a nadie le dice, no, mira, fulano, está bien, vamos a hacerlo. Ponte ahí. No. Por eso se le llama conquistas. Porque se sobreponen a la oposición de otro. Y si nosotros históricamente nos quedamos en ese punto lamentándolo, creando un resentimiento que exige venganza, simplemente estamos nadando o caminando a espaldas de la historia. Siempre es así. Y como siempre es así, lo inteligente es no sumirse en ese debate y seguir adelante. Entonces, ellos, la vecina nación, no ha comprendido eso. Ahora se están armando y son inteligentes de cara a sus intenciones porque no están permitiendo que dominicanos se suplan de armas en ese mercado que tienen ellos. Y el simple hecho de que de dos años para acá tomen esa postura o esa decisión revela que algo hay detrás. Y ese algo no hay que analizar o reflexionar mucho para saber que no es bueno de cara a nosotros. Y es aquí donde yo me pregunto, ¿dónde están los tanques? ¿Dónde están los armamentos? ¿Dónde están los equipos que el presidente dijo que iba a comprar para proteger la frontera? Ahí lo que yo veo es guardias anatómicamente no preparados, con equipos no aptos y con un conocimiento militar tan rudimentario que uno puede decir no están a la altura del conflicto. Entonces, señores, los haitianos no nos están vendiendo armas. ¿Por qué? Respóndame usted lo que entienda, pero con toda seguridad su respuesta no será nada bueno de cara a nosotros. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, porque tienen unos paquetes, unos combos para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, también de su habitual 20% en los demás y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre, Lotedon tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del agarra 4 te sirve para participar, para que ganes adicionalmente ese millón de pesos, aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del agarra 4 de Lotedon. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Esa es la garra 4 de Lotedon. ¡Suscríbete al canal!